Imagino calles sedientas, polvorientas, imagino canales, ramos, acequias, imagino patios y jardines preñados de fruto, imagino adobes, muros anchos y altos, frescor de habitaciones, imagino campanas llamando a misa, mezcla de antiguo y nuevo, veredas angostas, imagino quince de enero, todo era antiguo, el rezo, la iglesia, la casa, la calle, pasiones, alegrías, festejos, era la hora de la misa, final de tarde sofocante. El ruido llegó sin aviso, con murmullo desordenado de campanas, todo estremeció en un solo sacudón, tapiales y adobones aplastaron justos y pecadores, un manto de silencio y de ayes cubrió esperanzas y dichas, orgullos y ambiciones. Imagino búsqueda infructuosa, deambular por escombros, batismo de esperanza, imagino misa vespertina en domingo, imagino hora veinte, hora cero de San Juan, mil novecientos cuarenta y cuatro. ¿Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y no queda nada bajo mis pies? Nada me puede atajar, nada firme delante mío, no es que me caiga, se me ha ido al suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. No te asustes, no te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al suelo y no queda nada bajo mis pies. No me llores, no llores de venir, voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, pero más solo te quiero pedir. No me llores de ir a la reserva. A batas abro los ojos de tanto miedo, no hay asidero que pueda ir. Mojo sumando nomás, no hay abrazo ni soledad Donde me he metido, nada se ve y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes si ves Que no quedan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan creer Nadie se puede acercar, pero hermano no hay soledad Donde me he metido, me arenga el aire con su silbido Y me da su mandato para seguir No me llores noche de venir, voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar, lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir Sobre este inmenso montón de escombros Sepulcro de vidas, de magníficas construcciones y de humanas vanidades Somos capaces de ponernos de pie Aún con el corazón partido y los ojos arrasados Última, la cuesta en la calle Soy viñedo entre los cerros, sumo de uva en pedernal Allá en las sierras azules, soy el viento en el sauzán Soy caos de cordillera, no por Rodebo y por Tuscón Y en el mar de la luna, soy el cielo, soy la luz En cuanto soy con la antigua, en todo el ser yo es mi voz Soy la vieja herencia quichua, y por Cachal soy tensión La cadera santo harina, porque yo la no crecí De allá con otras y con las, en el lugar donde nací Soy canto entre las hileras, por Andaco y Albarbón Lamento del cosechero, soy su sangre y su sudor Mientras son de incalicastas, soy madera por Bajal Por lo menos soy la piedra, viejo sueño mineral Soy canto entre las hileras, por Cachal soy el viento en el lugar donde nací Soy canto entre las hileras, por Cachal soy el viento en el lugar donde nací El cielo de mi niñez, tuvo un aroma de albahaca y pan Un sol de candor bajo el sol Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad Y era un regazo el verdor, y era verano el color del amor Allá quedó mi madre y la luz Pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez Un tiempo de furia y canción Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan Que la ternura me dio Como una rama de amor Verde y sol Querendo nada de mi pago en flor Paisa niña de intenso mirar De tu juventud como ruseñor que en el corazón Canta sin cesar la canción feliz del delicioso amor Desde que te vi junto al Seymar No sé qué sintió mi corazón Que cantando hasta como un sol salto Que al hielo volando en su prisión La mariposa azul de la ilusión Nunca me olvido que sos linda y sos mujer Y que querer verte adorar Mas yo rendido como nadie te de amar Y tu querer mi corazón a mi alcanzar Se va Cuequita Cuyana ¡Folmita Cucuí! ¡Folmita Cucuí! ¡Folmita Cucuí! Subtitulado por Jesús ¡Folmita Cucuí! Tu paño en el domingo Me dará Todo el encanto y la tosura Que tiene tu mirar Todo el encanto y la tosura Que tiene tu mirar Baila, baila no más Tu paño en el domingo En su lenguaje como queriendo un tubo pintado estar En su lenguaje como queriendo un tubo pintado estar Nadie se va y ya volverá El revuelo de tu pañuelo me está mirando El revuelo de tu pañuelo me está mirando Soy San Juanino de Elba, soy puro criollo Soy San Juanino de Elba, soy puro criollo En este gato vengo largando el rollo En este gato vengo largando el rollo Cuejitas y tonadas, platos andinos Soy San Juanino de Elba, soy San Juanino de Elba, soy puro criollo Yo orgullo siento Soy San Juanino de Elba, yo orgullo siento De haber nacido en tierra del cansarmiento De haber nacido entre ella el gran sarmiento Me gusta la empanada y el vino tinto Me juego por mi chino, soy santuario El vino Lo verá tu corazón, que dices de él Adorada prenda querida, así ha de ser Y verá que por tu amor, que dices de él Estoy al perder la vida, así ha de ser No te duermas mi querida, no te duermas mi adorada Que viene aclarando el día de mal lugar Estoy al perder la vida, que dice usted En la agonía muy fuerte, así ha de ser Al verte todos los días, que dice usted Mis ojos lloran por verte, así ha de ser No te duermas mi querida, no te duermas mi adorada Que viene aclarando el día de madrugada Hasta el día de madrugada Y entre clamores de los heridos, joven y ancianos pedían adiós. Volver a renacer, volver a soñar, volver a levantarnos, volveré, San Juan. Por las tardes de sol y a la meda, San Juan se me vuelve donada en la voz. Y las diunas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diunas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega y un lluvia al marmón. Soy guitarra que sueña la luna, la briega y un lluvia al marmón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junta el otoño, verrezcas de soles allá en el fallar. Con un aire, siempre a San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. ор handma. La delegación oficial de la provincia de San Juan Que viene a abrazarnos esta noche a Cojín Y que nosotros lo retribuimos con todo cariño Y con este aplauso que le brinda la gente de la Plaza Próspero Molina A los queridos sanjuaninos Viva San Juan Allí saludando la delegación oficial Y vamos a invitar a acercarse al escenario Al señor intendente de Cojín Y presidente de la Comisión Municipal de Folclore El doctor Raúl Cardinali Que le va a hacer entrega de una plaqueta Al secretario de Cultura de la provincia de San Juan Eduardo Varela Lo va a recibir en nombre de todos sus coprovincianos Mientras la gente sigue aplaudiendo a la delegación oficial Por volver a cantar al pie de algún balcón Pagaría con mi corazón Dice nochecita de San Juan Que linda que deben estar las noches de San Juan Un cariño muy grande para todos los sanjuaninos Gracias intendente Gracias Eduardo Y gracias a la delegación oficial De la provincia de San Juan Con el aplauso en el corazón sanjuanino Se llevan estos bailarines, músicos, poetas Esta noche de la Plaza Próspero Molina Es el reconocimiento de ustedes Contando una historia Trágica por cierto De la provincia y del país entero A través del arte, de la danza Y de la música aquí Nosotros le vamos a dar continuidad Señoras y señores Porque en la ciudad Más allá de lo que acontece En este escenario Atahualpa-Yupanqui Hay cientos de actividades para todos los gustos Y uno de ellos han sido las muestras culturales Frente a Plaza San Martín Las muestras culturales En la Escuela Julio Argentino Roca Tiene, entre otros atractivos El patio de los poetas Y allí los poetas se reúnen con la gente Con los músicos Y desde la primera luna Hemos tenido la palabra comprometida De la poesía en este escenario Esta noche en representación De esas actividades culturales